El paquete es yo pues, si yo lo maté y me llamo el paquete Pero nosotros no nos vamos a reventar el globo también No, ahorita ninguno Mira la gran salida La gran salida Mira loco, yo llegué hasta allá abajo, buscando a Martín Chevlor por toda la suerte Vaya chivo, entonces ya entendieron más o menos la dinámica del juego Ya ven, las preguntas son preguntas locas y lógicas pero fáciles también a la vez Vaya chivo, entonces el rey pide ¿Qué pide el rey? Son seis en cada grupo Una noche de pasión No, ya quedó anulada, ni ganaron ni perdieron ninguno El primer grupo ¿Qué? Que me traiga Seis vasos Pérese, pérese Pónganse líneas así para que sea parejo Así, líneas, líneas, líneas O sea, líneas, grupo A y grupo B viendo para allá Ustedes, grupo, van a hacer para allá después de Nano Allá, allá Ahí bajamos, vos aquí también Vaya El primer grupo Que me traiga Seis vasos Con tierra del otro lado de la quebrada Aquí primero gana Tiene que ser del otro lado la tierra, del otro lado ¿Ves? ¿Qué está esperando? Seis vasos Puede ser que uno solo me traiga dos, que el otro me traiga tres Que esperen otro por aquí Que lo pasen en cadenas, como sea Ya Ya me ayuda a subir Aquí tengo uno ya Aquí tengo uno De Julio Aquí tenemos dos del equipo de la Garza ¿Y son cuatro? Son seis, son seis Son seis Son seis Son seis No, no, no puede La Maruca no puede ayudar 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 Ya, ya, ya ¿Cuánto falta? Tienen que trabajar en equipo Tienen que trabajar en equipo, camaradas ¿Qué pasó, pues? ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡ Sasquillo ahí! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira Kelvin! ¿Qué pasó, Sugar? ¿Qué pasó, hijo? ¡Mira, men! ¡Mire, men! Aquí tenemos 6 vasos versus 3 vasos, prácticamente Yo siempre me paso y no me spin Los delos en la la chica Va a creer que la vez de aquí había quedado perdida, men ¿Y yo qué hago? Estaba analizando Pues es que No, seis vasos Dije, seis vasos Por eso hasta pregunté yo cuántos son Ustedes, dije yo, y me dijeron seis Va, chivo Vaya Vaya, la siguiente Pregunta es Para ustedes ¿Ustedes ganaron de hoy? Sí va, sí va Ya saben, veinte segundos Lo más que les voy a dar para que La digan Yo aquí tengo la respuesta, yo no estoy inventando la respuesta Las tengo aquí, así que no me pueden decir Que eso no es, porque aquí están la respuesta Así, ustedes analicen Ellos analicen ¿Cuál es la forma correcta De escribir Durmiendo? Una Dos Tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Ya Ya Chivo Pérez, ellos ganaron Ellos ganaron Ellos tienen la oportunidad de responder primero Ustedes son la segunda opción Ajá, se veloj Vaya Son los ganadores, campeonato Nosotros ¿Cuál? Voy a hacer la pregunta de nuevo Ajá ¿Cuál es la forma correcta de escribir durmiendo? Cuando estamos abiertos Despierto Ahí está, despierto Gana Hija, tiene lógica Con los ojos abiertos igual Despierto Sí, sí Sí, pero es que Él dijo Él dijo con los ojos abiertos O sea, también Duerme con los ojos abiertos Jajajajaja Ella tiene razón Jajajaja Así que ¡Punto por el grupo de alza! Haga una redita por favor Haga una redita por favor ¿Cuál globo quieren? Nosotros Nosotros Ah, ustedes Ustedes Por favor Esto es rozadito Nano Ya estuvo Ya eligió Nano Pongan toda la cabeza Junta No, es que no Uno más abajo que el otro Y nada Espere, espere, espere Ay, Julio Julio, ¿qué pasa? Para dormir, hijo Espere, que ahí está Más así Más así No tiene que meter uno En la cabeza Así cabalito Así cabalito Vaya Maruca Que traiga todo Sigue Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ay, chula Le cayó Jajajaja ¿Qué llevó? Mostaza Vaya Cha, cha, cha Cha Ya la vamos a ver otra vez No te preocupes Vaya Aquí está la mente astuta Vaya La siguiente pregunta que viene Es bien fácil ¿Qué? Con los trabajadores Vamos a ver Vamos a ver Vaya El primer grupo Que haga el siguiente reto Primero Se lleve la oportunidad De responder La siguiente pregunta Y es el reto siguiente El primer grupo Que lleve los seis vasos Que ocuparon Y los traigan de regreso Aquí solitos No, pero nosotros Al otro lado Tirarlos Al otro lado Tirarlos Al otro lado Tirarlos Al otro lado Tirarlos Y después Traerlos desocupados Puede ser uno solo Hacer la vuelta Ahí traen dos Traen tres Cuatro Cuatro Van cuatro Cinco Falta uno Falta uno Y aquí traen Ya Traen seis Hasta uno Dos Tres Seis Dos Cuatro Seis Dos Cuatro Seis Vaya Y el otro Urbo No trago Gana el equipo ¿Qué le hicieron vos? Nosotros tiraron Lo tiraron Que brutos Lo fueron a tirar Allá Que guay Vaya Se ven brutos Pero al yero Más listo Esto Miren Voy Ni puede subir Todavía Vaya Es que no Dejen bajo También hay tirados Porque hay Un montón Esta pregunta Yo creo Que si no La responden Es porque Son pasmados Díganme Ustedes Díganme Ustedes Equipo De la Diana ¿Cómo puede Estar Alguien Sin dormir Diez días Y no Tener sueño Repito ¿Cómo puede Estar Alguien Sin dormir Diez días Y no Tener sueño Uno Dos Tres Cuatro Ya Vaya Díganme Bueno Ustedes Pueden Seguir Delibrando Ahí Ajá Cabal Díganme Diana Muerto No Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No ¿Por qué? Pero rapidito Y un solo No Es que Nos da Otra vez Él dijo Dormido Así rapidito ¿Cómo puede Estar alguien Sin dormir Diez días Y no tener sueño? Con insomnio No En la cama No Ya estuvo Ya pasó Tampoco van a ponerse así Los locos Para eso Deliberan Vaya Ya Tiempo Desvelándose Desvelándose Durmiendo Por las noches Yo te dije Yo te dije Yo te dije Mira Yo te dije Y es el que Nada opina Con todo Nada opina Pero yo Lo Lo Encentré A correr Rápido Vaya Si la regaron Es que estaba Chiche Preguntas trampa Ajá Preguntas trampa Hijo Vaya Vaya Acabarle Pero De eso se trata Vaya Siguiente reto El primero De los grupos Del grupo Que me traiga Acá Una espina De árbol De ceiba Mire Pues se quedan parados Viendo Viendo La gran ceibón Allá Mire Julio Sugar Llegó primero Y usted va Con el grupo Este ¿Qué le pasó Al dedo? Me dolió Cuando arranqué Que podía arrancar Así nomás Yo pensé Que tenían Que llevar Un machete Para arrancar Una espina De esto Es que Están grandes Seis bonas ¿Cómo la arrancó? Algunas Están más bonitas Y las Le profundo Y nos Espinó Acabar Cuando la estaba Vaya Entonces Se gana La posibilidad Gracias A Sugar De responder La siguiente Pregunta Y La siguiente Pregunta Es Dice Dice Vamos a ver ¿Están listos? Aunque no ganemos La pregunta Es la siguiente ¿Qué Mide Un Busoba? Busoba Pero en el siguiente Vídeo Rezamos Y ahí me la dicen Ahí me dicen La respuesta Permítame ¿Qué mide ¿Qué mide un buzo? Cabal Ya estaban Trabajando el cerebro Y ni siquiera Dicho ¿Qué va? Vaya Pongan a trabajar Esa mente Chica ¿Qué tiene? No le ocupamos Para cosas malas Camaradas Vaya pues Como que la venana Dijimos Vaya chico Ahora regresamos